¡Gracias! Ahora sí, vamos a hacer un concurso, espérate, ahora sí, vamos a hacer un concurso, ¿a quién pasamos? ¡No, no! ¿A quién? Uno que esté chino del pelo, uno que esté chino del pelo, ¿cómo te llamas? Jesús. ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Soltero, casado o feliz? Feliz. ¡Cuántos aplausos para mi amigo! Ahora una niña que nos ayude, una niña, si hay niñas, si creen que quieran, manden si creen que quieran, sí, sí, dicen no, sí, como que le da pena. Sí, pasamos, ¿qué les parece? Pasamos a la mamá y a la niña, a las dos, para que no le den miedo. ¡Cuántos aplausos para la mamá y la niña! ¡Uh! 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 Ahora sí, escoge a un señor guapo baloní, tiene 10 segundos, señor grande, señor o pobre, córrele por el mundo. ¡Uh! 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 ¿Quién va a ganar, las niñas o los niños? ¡Las niñas! ¡Las niñas! ¿Qué dicen las niñas o los niños? ¡Las niñas! ¡Vamos a presentar primero a las chicas guapas de esta noche! ¡Las niñas! ¡Cállate ya! ¡Ah! 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 ¡Vente para la casa! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Ah!